Como en años anteriores, llegó una nueva edición de la Noche de las Casas de Provincias. Distintos monumentos en la ciudad de Buenos Aires son iluminados además con los colores de la bandera argentina. A propósito de este evento, está en el móvil nuestro compañero Gastón Zulaj para brindarnos más detalles en donde, Gastón, estás. Contanos. ¿Qué tal, Diana? Para todos, buenas noches. Está viviendo a pleno la Noche de las Casas de Provincias en su novena edición. Aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao 237, con un nutrido programa de actividades. Por supuesto, la consigna en las 24 Casas de Provincias que hay en la ciudad de Buenos Aires es recorrer el país en una noche. ¿Cómo? Con música en vivo, degustaciones de comida, arte, eventos para los más chicos y mucho más con el fin de mostrar una noche típica argentina. Promover la cultura y el turismo de las provincias. Invitar a conocer la diversidad de propuestas gastronómicas y culturales que se ofrecen en nuestro país. Mostrar justamente toda la riqueza de la cultura y de la gastronomía argentina. Aquí mucha gente se ha dado cita que está recorriendo en los tres circuitos que hay para visitar todas las casas de provincia que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires, con platos típicos, degustaciones, productos regionales también que se pueden comprar y toda la música, el arte y la cultura. Ahora, Juan Diego Incardona, director de la Casa de Provincias. Bueno, ¿cómo están viviendo aquí en la Casa de la Provincia de Buenos Aires esta noche de la Casa de las Provincias? Bueno, como podrás ver, es una verdadera fiesta. Viene la tradición popular de la Provincia de Buenos Aires. Ahora están bailando los chicos de la Escuela ESEA número 1 de San Isidro. Vamos a estar disfrutando de los coros de la Universidad de La Matanza, de la Orquesta Sinfónica de Florencio Varela. Toda la provincia de Buenos Aires representada tanto en la artística como en los productores que están ofreciendo degustaciones, las imágenes que se proyectan en pantalla. La verdad, muy contentos de que estemos todos juntos acá disfrutando, celebrando la vida, el arte y la identidad bonaerense. Exactamente, bueno, todas las provincias pueden mostrar sus platos típicos, la cultura y la gastronomía. Exacto, la Noche de las Casas de las Provincias, esta es la novena edición, es un evento similar al de la Noche de los Museos, pero con la particularidad de que cada casa de provincia abre sus puertas para mostrar artesanía, muestras de sus artistas, sus comidas. Las provincias pueden recorrer en este momento por la avenida Callao y por las proximidades de lo que es el microcentro porteño, las distintas casas de provincia que están ofreciendo espectáculos y distintas degustaciones de productos regionales. Muy bien, muchas gracias Juan Diego Vincardona, director de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Esta novena edición de la Noche de las Casas de las Provincias se está viviendo a pleno, teniendo en cuenta que el año pasado, en el 2020, no se pudo realizar con motivo de la pandemia, y en esta ocasión vuelve para recuperar lo mejor de la tradición de nuestro federalismo. Muchísimas gracias Gastón, interesante propuesta, aprovechen quienes tienen todavía algunas horitas para poder acercarse a esta riqueza cultural que tiene nuestro país, seguramente para alguno de ustedes va a ser complejo a cuál ir primero, a cuál casa de provincia ir, pero bueno, el evento está para poder disfrutarlo en esta noche. Vamos a un...